Hola, saludo con mucho cariño y respeto al pueblo de México. Soy Annalina Rivera, senadora de la República por el Estado de Tlaxcala del Grupo Parlamentario de Morena. Mexicanas y mexicanos, nos ha tocado vivir tiempos interesantes. Como todos ustedes saben, en enero de este año, nuestro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador adquirió la totalidad de las acciones de una refinería en Texas llamada Deer Park. Gracias a esta responsabilidad de frente a la nación en tiempos tan difíciles, donde la recuperación de nuestra soberanía energética, alimentaria y económica es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de México, estamos empezando a ver esos frutos. A principios del mes de abril han llegado a México los primeros buques. Dos, aproximadamente cada uno con 300 mil barriles de gasolina, directos desde la refinería Deer Park a nuestros puertos. ¿Quién lo diría? Los mexicanos dueños de refinerías en Estados Unidos. Pero no solo eso, el presidente también ha anunciado que el próximo 2 de julio se va a inaugurar la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco. Gracias a este esfuerzo sin precedente en nuestra historia moderna, más la inversión que se le ha estado dando durante estos tres años a la recuperación de nuestras seis refinerías, se prevé, México alcance su soberanía energética, dejaremos de comprar combustible al extranjero y eso generará una certidumbre y un crecimiento en nuestra economía indudablemente. Por eso vivimos tiempos interesantes. Y debe ser un motivo de orgullo de todas y todos los mexicanos combatir, luchar y ayudar a nuestro presidente a acabar con el viejo régimen de corrupción y privilegios. No nos cansemos, México. El futuro es nuestro, está en nuestras manos y nuestro presente ya es alentador. Desde el Senado de la República seguiré contribuyendo con mi trabajo, con mi esfuerzo y mi dedicación para acompañar este extraordinario gobierno en defensa de nuestra soberanía. ¡Que viva la soberanía energética de México! Muchas gracias.